¡Adiós! 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 ¡Eres la lucha! ¡No te esperas! ¡Eres poniendo fuego! ¡Adiós! ¡Hace mucho tiempo! ¡Que la vuelta yo quiero dar! ¡A vos años no me puedes bajar! ¡Adiós! 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 ¡Eres la lucha! ¡No te esperas! ¡Eres poniendo fuego! ¡Adiós! ¡Hace mucho tiempo! ¡Que la vuelta yo quiero dar! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, salió! ¡No me voy a España! ¡Sabe a Dios! ¡Sabe a Dios! ¡Sabe a Dios! ¡Marioza! 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 ¡Marioza!